Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi friend porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, se ha promulgado más de McDonald's y en las películas de Final Freddy 2 que se estrena el diciembre 5 por el 2025, o sea el próximo año en diciembre 5, y no hay que estar pendientes en este momento para tener información a todos de Final Freddy, así que yo soy Final 2, me suscribo y dejo mi like. ¡Suscríbete al canal!